Que rico, 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 sabro, oso, dandu, dulce, que rico, 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 rico. Bienvenido queridos amigos a su espacio de reflexión y análisis, Que Rico Show. Bien, seguimos invitando jóvenes universitarios que laboran por la patria y por la vida y en esta oportunidad nos traemos a Vanessa Cato, antropóloga, bienvenida Vanessa. ¿Se dice antropólogo o antropóloga? Antropóloga. Antropóloga físico, no sé, hace antropología física. Que en este momento es la coordinadora de un programa muy querido por la UCB, un programa de extensión que se llama Las Brigadas Azules. Y ella es su coordinadora, que cosa, tiene 8 años y yo lo conozco, pero por meterle dinámica de entrevista, ¿qué cosas son las Brigadas Azules? Bueno Ricardo, Brigadas Azules nace como un grupo de extensión en la universidad y bueno, después del desastre de la refinería de Amuay y después de una recolección de insumos... ¿El desastre aquel que explotó? Sí. Después de allí que se prestó pues una colaboración y se llevaron ciertas donaciones, pues se decidió conformarlo como una asociación civil, que es lo que somos actualmente. O sea, no están directamente asociados a la UCB, aunque tienen sus anclas allí. Sí, exactamente. Ok. Tenemos pues a los estudiantes de diferentes carreras de medicina, educación, antropología, odontología, que después nos acompañan en nuestras actividades. Y no son solamente estudiantes de la UCB, sino también tenemos estudiantes de la UCB, de la Universidad Metropolitana, que después prestan sus conocimientos a las comunidades. Muy bien, pero de esas cosas tan pluriétnicas y multiculturales, porque hay gente de todos lados, ¿por qué? ¿Ustedes no hacían era solidaridad y llevaban corotos para la gente con necesidades? ¿O cuál es otra actividad? No, es que esa actividad pues como que nos impulsó a hacer algo más y fue lo que hizo que nos consolidáramos como una asociación civil. ¿Y cuáles son los efectivos de esa asociación civil? Pues llevar a cabo nuestros programas. Nosotros tenemos varios programas, se llaman fábricas. Son fábricas de... No, corresponde al área de odontología, a la atención odontológica. Ah, entonces, odontología, pero digamos, fundamentalmente cuando hacen los odontadores sociales, cuando llegan a un lugar dicen, llaman intervención, yo no sé cómo lo llaman ustedes, lo llaman intervención. Cuando ustedes, ay, están haciendo odontología, miren, cuando ustedes hacen una intervención en un sitio, llevan un programa que van a diseñar, establece contacto con las comunidades organizadas y entonces llegan el domingo en la mañana, nos vemos, ¿hacer? ¿Y qué hacen? Sí, lo que pasa es que nosotros llevamos a cabo diagnósticos previos. Nosotros vamos a las comunidades, hablamos con los líderes de la comunidad, los que se autonominan líderes. O los que sean, a veces los hay. Sí, porque son ellos los que conocen pues cómo se manejan las cosas dentro de su entorno y son ellos quienes nos dicen cuáles son las principales problemáticas y pues nos van más o menos indicando pues qué tipo de servicios quieren que llevemos. Si es de medicina, si es de nutrición, odontología. Y los insumos que requieren ustedes, ¿dónde les sale? Porque medicina en este país, como la cerveza polar, pero al revés, no hay. Nos donan, recibimos muchas donaciones. Ah, reciben donaciones. Sí, entonces con eso afortunadamente hemos logrado trabajar y pues llegarle servicios a estas personas. Ah, y pues mira, ahí tiene un señor que se ve que tiene rato, que no es un mondón, o está flaquito. Se ve que tienen problemas de atención a gente en situación de vulnerabilidad. Sí, bueno, además de esta jornada nosotros nos enfocamos en recopilar estos datos de atención. Entonces, esto nos ayuda a llevar estadísticas de las comunidades que atendemos y poderles hacer un mejor seguimiento. Por ejemplo, en el caso de nutrición, tenemos por ejemplo entre un 12 y 13% de desnutrición en cada comunidad que asistimos. Y además de eso, la inseguridad alimentaria siempre está presente. O sea, la población en su conjunto, se han encontrado ustedes como un hallazgo que tiene 12 o 13% de desnutrición. Es una cifra alta. Eso es bastante alto para los estándares mundiales. Son súper alarmantes y cuando uno indaga, porque nosotros aplicamos encuestas de inseguridad alimentaria, cuando uno indaga sobre cuáles son las circunstancias que los llevan a estos, pues es que no hay suficientes ingresos en el hogar, la comida no alcanza para todo, entonces disminuyen las comidas, las tres comidas, ya no son tres, sino son dos, o una en un horario en el que a ellos les parezca más o menos que puedan aguantar un poco más. Yo esa barajita la tengo. Yo en octubre aprendí a almorzar a las 4 de la tarde para tapar a las 3, para rendir el salario. Yo esa la conocí. Ok, y después el intercambio y uso de esa estadística con los organismos de salud, pues eso es una información muy útil para el gobierno en el sano sentido, para la administración de salud en el país. Ustedes tienen interacción con el Ministerio de Salud, con las medicaturas locales. O sea, usted hace una encuesta, aquí llegamos a Barrio Querido y el soporto 100% de los muchachitos son más chiquitos, más flacos y les falta comida. ¿Qué hacen con esos datos? Mira, llegar a las instancias públicas es bien complicado. Entonces, nosotros no trabajamos solos, sino que trabajamos con otras organizaciones que, por ejemplo, ya implementan comedores. Entonces, ya ellos más o menos con nuestro diagnóstico saben qué tipo de niños abordar, cuáles son las prioridades. Ah, ok. Porque todo queda en lo privado, porque cuando vamos a lo público, pues, se queda allí y no avanza. No avanza, pero no importa. Bueno, que no avance puede ser hasta la burocracia, pero no se lo sabotean. No, no, para nada. Oye, qué bueno. No, porque yo tengo conocimiento de otras organizaciones que les impiden trabajar. No, afortunadamente nosotros dentro de ese ámbito nos hemos quedado como bajo perfil precisamente para que nos dejen entrar a las comunidades y que tampoco estemos como que a la vista pública para que nos impidan trabajar. ¿Y cómo reclutan a ese muchachero de ese poco de universidad que me nombraste ahí, que hacen campaña? ¿Hacen qué? Sí, nosotros participamos en las ferias de voluntariados en las distintas universidades y siempre estos mismos voluntarios invitan a sus amigos y siempre tenemos gente de relevo que nos acompaña en las actividades. Ah, hola. Bienvenido al barrio, mi encanto. Aquí llegó Brigada Azul. ¿Y qué hacen ustedes? Dinos un día de ustedes en un barrio. Bueno, nos presentamos, decimos en qué trabajamos, cuáles son las ventajas de recibir nuestro jefe. Y no le dicen cosas a la gente porque en los barrios hay gente de estos tipos. Yo vengo de barrio. Yo no te invitaría para San Martín así nomás. No, la gente sabe cuando llegamos que venimos a prestarles un apoyo y más bien nos reciben con todo el cariño y nos hacen que se sancochos o nos preparen el cafecito para que nos quedemos. De hecho, ha habido ocasiones en las que nos invitan hasta tragos así como que no se vayan, que sigan aquí. Ellas no toman porque están de servicio. Sí. Y el servicio no se toma mientras lo vean. Ajá, que no te vayan a ir bebiendo porque pierdes. Cuéntame, ¿y ahora qué perspectiva de desarrollo tiene Brigada? Mira, seguimos enfocados en trabajar para la Agenda 2030. ¿En la? La Agenda 2030. No, traduce. De los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ah. Con nuestros programas, con las fábricas que te mencionaba. ¿Esta Agenda la diseñó quién, la ONU? Sí. Ah, ok. Con los programas que te comentaba anteriormente, las fábricas, pues tratamos de colaborar a esta Agenda. Con educación, superación de la pobreza, bienestar y salud. Y lo de los libros es promoción de la lectura en los... En los niños y adolescentes, sí. Y tienen acciones de cuentacuentos y interacción con... Sí, de hecho, en el área de recreación nos acompañan, pues, muchas terapeutas ocupacionales y ellas, pues, se encargan de esta área. Entonces, les hacen juegos, les hacen lecturas. Ya tienen cierta experiencia con eso de la interacción con... Digamos, yo he hecho eso que llamaban antes psicodrama, ya no lo hago. Pero uno llegaba y sí, uno recogía la situación del lugar, lo volvía a una obra de teatro de bolsillo y se la devolvía a la gente. Y la gente se moría la risa porque veían al portugués o al malandro Alequina o a la señora Chismosa representada en la obra. Y la gente se identificaba y fabricaba, facilitaba mucho, pero eso era una técnica, ¿no? No, nosotros hemos llegado a que sí, técnicas de origami, este... Y bueno, y más que todo, las chicas de terapia ocupacional son las que se encargan como que de las actividades, porque además de eso, no solo de sirve de juego, sino de diagnóstico para ciertas habilidades psicomotoras en los niños, para evaluar ciertas habilidades psicomotoras. Me mencionaste que tenían alianzas con otras ONG o organizaciones hermanas. ¿Qué otras tienen? Si no es clandestino ni las rayas, hasta aquí todo es terrible. No, nuestros amigos son Techo Venezuela, que es una organización internacional y con ellos acá trabajamos en tres comunidades en el latillo. ¿Qué hace Techo? Techo se encarga de la construcción de viviendas. Ah, ok. Es del área de infraestructura. Es razonable, pero... Sí, entonces como ellos se encargan de eso, en sus comunidades, pues, como para aportar algo más a sus beneficiarios, pues, nos llaman para participar con ellos. También somos amigos de Fundación Camambet. Ajá, ya la conozco. Con ellos hemos ido a Sucre, a Playa Colorado, también. Tienen un programa muy lindo. Ah, no, no todo es sufrimiento. No, no, no. Este... Pero uno se da cuenta, pues, de ciertas cosas que uno, en esos lugares turísticos que están bien. Sí, ahí hay enfermedades feitas, feitas. Sí, cuando se van los turistas, que hay que recoger porquería lo que dejan. Pero recoge un poco gente enferma. Sí, la cantidad de perros, por ejemplo, es en la playa y la cantidad de casos de escabiosis. Exactamente. Es una de las zonas como alta. Bueno, te quedan 30 segundos, dile a esa gente que te ve real, mire, señor del extranjero, mándele dólares a estos niños, que no hayan de dónde sacar para trabajar. Muchas gracias. No, no, te quedan 30 segundos, despídete tú, dile a lo que tú quieras. Bueno, síguenos en nuestras redes sociales y les invitamos a... ¿Cuáles tus redes sociales? Arroba Brigadas Azules. Ah, bueno, entonces síganme en las redes azules, en las redes sociales, que se llaman Brigadas Azules. Un millón de gracias, Vanessa. A ti. Estamos a la hora, cuando quieras volver. Gracias. 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 Gracias.